Esta sesión sobre todo a los profesores que somos nuevos nos brinda una experiencia invaluable y nos da una guía y un norte de cómo debemos estructurar nuestras primeras y cómo debemos afrontar nuestras primeras semanas en la Universidad del Norte. Creo que el programa nos brinda herramientas fundamentales para el desarrollo como profesores en la Universidad del Norte y nos va a dar mucho de rotero en cómo debemos enfocar nuestra actividad y nuestro propio desarrollo como docentes en nuestra vida académica.